En la administración pública hay muchos proyectos que tardan en ejecutarse más de lo que nos gustaría a todas y todos. Uno de ellos es este, el del soterramiento de la carga y descarga de unos grandes almacenes aquí, en la Plaza Santa Bárbara. Una plaza que, como sabéis, fue reformada hace dos o tres años y que ahora presenta un aspecto mucho más moderno, mucho más atractivo y lleno de vida. Pero teníamos todavía una cuenta pendiente con las y los vecinos, comerciantes del entorno y, en definitiva, con las personas que transitamos por esta plaza. Ahora, con la licitación de las obras de soterramiento de la carga y descarga de estos grandes almacenes, pues evitaremos la presencia de camiones en superficie y, sobre todo, evitaremos las molestias a vecinos y vecinas.